¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en las instalaciones del INEGI aquí en Cancún con Carlos Fernando Novelo. Vela. Vela, es el coordinador estatal del INEGI aquí en el Estado. La última vez que platicamos en nuestras instalaciones me ha habido aquí avanzando el censo. ¿Cómo va el censo? En julio termina, ¿no? En julio, de febrero a julio, muy agradecido por los espacios que nos ha brindado para poder llevar a toda la sociedad de Quintana Roo proyectos de interés nacional. Estamos en el censo económico, cada cinco años se llevan a cabo en este país. Comenzamos en febrero, terminamos en julio. Son grupos operativos diferentes que han ingresado. Estamos finalizando con los trabajos del grupo del operativo masivo. ¿Qué hizo el operativo masivo? Recorrer más de 27 mil manzanas en 26 localidades urbanas de Quintana Roo, en cinco localidades económicas, en el parque industrial y en todo el corredor turístico desde Ixcalaca hasta Cabucatoche. Ya hemos detectado todos los establecimientos ya existentes. Tenemos respuesta del 91% en este momento. Hay un 9% rezagado de pendientes, que son 5 mil 400 empresas o establecimientos aproximadamente. Y seguimos insistiendo con ellos para poder recopilar los datos. Es muy importante que nuestros amigos empresarios nos ayuden. La información de cada negocio es vital para el desarrollo de México. La información de cada negocio se suma a la información de otros negocios para poder generar la estadística. Que no tengan temor en que puedan dar sus datos, porque hay una ley que protege la confidencialidad. Nunca ha dado el INEGI datos ni a personas ni a instituciones. Y nunca las dará, porque hay una ley que regula ese tipo de acciones. Que tengan hasta cierto punto seguridad en que puedan dar sus datos a la persona correcta. Nuestro personal va debidamente identificado. Si tienen duda de ello, no denle entrevista, corroboren la identidad, llevan un chaleco, llevan una gorra, llevan su credencial, que vean el nombre, que llamen al 01-800-111-4634 o que entren a la página de la INEGI en internet www.inegi.org.mx corroboren la identidad. Y ya corroborada, que apoyen a México, que apoyen a Quintana Roo, que apoyen a Cancún. De los 5.400 pendientes que tenemos a estas alturas, el 80% está en Cancún. Ha sido complicado el poder tener un censo al 100%. Esa es la meta, al 100%. Están identificados los establecimientos, sabemos cuáles son, dónde están, los seguimos visitando. Hemos integrado expedientes de cada uno de ellos que tienen cuatro avisos de visita, un citatorio y una solicitud de información. Pero seguimos visitándolos para poderles enracabar los datos. El líder de la Coparmex recientemente de una conferencia de Francia dio a conocer que los empresarios estaban reacios a dar su información precisamente por la inseguridad. ¿Ustedes han platicado con los organismos empresariales para que se acerquen los empresarios hacia el INEGI? En efecto, participamos en una reunión mensual del mes de abril con ellos, donde les expusimos el proyecto, nos dieron todo su apoyo. Posteriormente, precisamente con el presidente de Coparmex, tuvimos una sesión en un medio de redes sociales, donde él expuso e invitó a todos los empresarios para que se sumen al proyecto. Sí ha manifestado el hecho de que esa percepción complica las cosas, pero reconoce el papel del INEGI, reconoce el valor de la información y ha difundido para que apoyen el censo. Y en esa medida, en Coparmex, en la Canaco, en el Consejo Corredor Empresarial, en la Canirac, hemos platicado con todos los líderes de opinión, con las cámaras, precisamente para que puedan ayudar. El hecho de tener información completa, fidedigna, real, va a ser útil para ellos mismos. El hecho de saber qué sectores prevalecen en determinado lugar de Cancún, de Quintana Roo, cuánto personal ocupado tienen, permite tomar decisiones, no solamente en política pública, que es muy importante, sino decisiones de los propios empresarios. La percepción del INEGI en los últimos tiempos, hemos visto que muchos negocios han bajado sus cortinas precisamente por la inseguridad y no son un negocio, han sido cientos. ¿Se notan las cifras del INEGI? Estuvimos en el Censo Económico 2014 alrededor de 57 mil establecimientos al final del proyecto que detectamos. Esta vez planeamos alrededor de 60 mil en el operativo masivo. Los hemos encontrado, los hemos encontrado, pero de esos 60 mil traemos como 5 mil todavía de pendientes. Entonces, sí es evidente, y lo sabremos a detalle cuando salgan los datos. Cuando finalice el Censo. Porque sí es evidente que algunos establecimientos ya habrán cerrado, pero también resulta evidente en algunos casos que algunos también están abriendo. Y el Censo permite saber, porque es un monitoreo que se da, el Censo permite saber si algún establecimiento que teníamos hace 5 años, o hace 10 años, hoy en día existe o no. El dato lo va a dar el Censo. Pero también permite saber si alguno abrió este año. Porque todos los datos que pedimos, el Censo Económico 2019, es información del ejercicio 2017. Pero si encontramos un establecimiento que abrió en febrero o abrió en marzo, también es objeto del Censo. Obvio que no va a tener los datos de personal ocupado, de ingresos, gastos del año pasado. Solamente les pedimos una información muy básica, pero se incorporan ya como establecimientos dentro del Censo. Entonces, termina el Censo, salen resultados, podremos ver nacimientos, empresas que nacen, y podremos ver empresas que ya no existen, por ese comparativo que se podrá dar. Gracias a la tecnología, igual se han hecho negocios. Muchos negocios se hacen a través de la tecnología, sin tener oficinas ni nada. Tienen oficinas virtuales. ¿Cómo se censa eso? Como Cabify, como Easy Taxis, como Uber. ¿Cómo es censar esos negocios? Hay un protocolo. Hay un protocolo ya establecido. Dentro de los propios cuestionarios, hay variables que tienen que ver con el comercio electrónico. Es una innovación que se hizo para este Censo. Esa variable hace cinco años no se consultó. Estamos manteniendo la consulta de las variables anteriores, pero hay algunas variables nuevas, y ahí está esa variable. Hay un grupo particular, que es el grupo de convenios, que se está encargando de atender este tipo de segmentos, porque es una atención diferente. No hay espacio físico. No olvidemos también que en el Censo económico, la unidad básica de observación es el establecimiento. Y el concepto del establecimiento es espacio físico, delimitado por paredes y techos. Entonces, en espacios físicos, donde detectemos estas actividades, se van a estar levantando, porque es objeto del Censo en el marco de la definición del establecimiento. Es importante que los empresarios que no se hayan todavía dado sus datos al INEGI, es importante que lo hagan para tomar la decisión sobre la política pública en los próximos años. Por supuesto, por supuesto. Es un convoco y le pedimos de manera muy reiterativa a nuestros amigos empresarios y empresarias que no tengan temor en dar sus datos. No van a ser mal utilizados. Que ayuden a Cancún, que ayuden a Quintana Roo, que ayuden a México para que este censo económico sea el mejor en la historia. Tenemos todavía algunos pendientes. Seguimos visitando a los empresarios. Llámenos por teléfono. Vengan a nuestras instalaciones. Avisenos, nosotros vamos. Lo importante es tener los datos. El dato de todos los negocios, desde más pequeñitos hasta más grandes, es importante y vital para el desarrollo de México. Al final se convierte en estadísticas. No tengan temor para que vayan a ser mal utilizados sus datos. Bien, amigos de Cancún, Chani Contra Puntos Noticias, escucharon a Fernando Novello Vela, coordinador del INEGI, quien quita el error. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!